Bueno, como yo les había comentado, esto que está dibujado acá es, partí del diseño de chasis de low cost de Run Champion, pero le hice modificaciones, por dos razones, primero por una cuestión de que voy a usar una mecánica distinta a la que usa él, que en el caso de, ya lo han visto en mis otros videos, que es una mecánica de Taunus, segundo porque decidí ensanchar la carrocería, un poco por el tema de que la mecánica de Taunus me lo permite, ya que es más ancho que el Escort, que es lo que parte él como base, y segundo porque quería colocarles butacas tipo las de Nick, las Race 4 creo que se llaman, entonces esas butacas son más anchas, y bueno, quería poner esas butacas un poco más cómodas, entonces extendí un poco, ensanché un poco la carrocería. Aparte, el ensanche de la carrocería me da una ventaja importante porque estoy teniendo, distribuyo un poco mejor el peso del vehículo, me permite acomodar mejor las piezas y me permite darle una dinámica más, una mejor dinámica, digamos. Y después voy a trabajar un poco con el tema de la dirección, de la cremallera dirección, digamos, para minimizar los problemas que tiene este tipo de auto que son la subvirancia y el bump steer. El bump steer es un problema que hay que cuando la suspensión delantera se mueve, lo que sucede es que la dirección tiende a girar las ruedas también, eso se debe a que no coinciden, digamos, los ángulos, no coincide la alineación entre los puntos de pivot de la dirección y de la suspensión. Eso, bueno, lo estoy tratando de minimizar, por eso también modifique un poco las dimensiones de la trompa del auto para que me vaya a otro tipo de cremallera de dirección y no la que recomienda Ron Champion. Bueno, básicamente acá ustedes pueden ver que tenemos el cuadro inferior, que es el próximo video que vamos a ver, es cómo se hace, digamos, cómo se diseña el cuadro inferior. Después vamos a tener lo que son los elevadores, la segunda instancia que se suelda, el soporte frontal, esas son las tres primeras piezas que se arman donde luego se empieza a montar todo el resto, que son el cuadro superior frontal, el cuadro superior trasero, el refuerzo frontal, la estructura trasera, las torretas de suspensión, la estructura tubular que le hace formato tan particular a la cola del Lotus, el soporte que va a ser de refuerzo donde va a ir la barra panjar, los refuerzos estructurales, en este caso yo los diseñé con caño redondo y no con caño estructural cuadrado fino, por una cuestión de que me parece que tiene un mejor resultado respecto a las tensiones y como no tengo que hacerle lo que se llaman las bocas de pescado para hacer las soldaduras, es exactamente lo mismo. Después nos queda todo lo que es el túnel de transmisión y después nos quedan los soportes del cinturón de seguridad y del freno de mano. Eso como primera instancia como para tener una idea general de lo que va a ser el armado del chasis. Una cosa interesante, sobre todo esta investigación para haber hecho todo esto, son que a medida que voy avanzando voy a ir confeccionando los distintos planos, que después estos los voy a poner para que los puedan descargar desde mis redes y en caso de que ustedes quieran puedan copiar el diseño que estoy haciendo. Obviamente con las dimensiones modificadas que yo estoy utilizando. Y después lo que les quiero mostrar un poco es los lugares donde yo fui a buscar ideas, o sea una pequeña investigación que hice y ayuda de mucha gente de las redes para conseguir distintas ideas de lo que va a ser el armado. Acá por ejemplo tenemos distintas fotos que nos muestran como cada uno fue solucionando la forma en la que se alinean, digamos la suspensión delantera, como quedan el tema de la caja respecto al diferencial trasero. Esto por ejemplo es del Lotus original, donde se ve como era el diagrama del tablero original. Estas son las dimensiones de las butacas de Nick. Y acá estos son los Aussie mods que yo les había comentado, que más adelante los vamos a implementar también. Son refuerzos que le agregan a la carrocería, por ejemplo como una barra diagonal en el soporte delantero y otras modificaciones que hacen a que la carrocería sea más robusta. Por ejemplo este en vez de hacer una barra diagonal, hizo dos barras acá para cerrar los paralelogramos, para que sea más resistente a la deformación del tren delantero. Después este es uno que me gustó mucho, que estuve viendo bastante la página, cómo resolvió el tema de la jaula antivuelco. Y bueno, son distintas lugares que fui investigando para ir sacando ideas de cómo resolver las distintas problemáticas que pueda tener en el desarrollo o en el armado de distintas maneras. Y otros, algunos son ejemplos estéticos interesantes para seguir, distintos tipos de terminaciones y formas para resolver distintas problemáticas que pueden ir apareciendo a medida que se van armando los Lotus. Eso es lo que les recomiendo, si ustedes están interesados, que busquen en internet, que lo vean, que chequen. Hay bastantes ideas muy copadas, cosas que se van resolviendo de diferente manera, por una cuestión de necesidad o por una cuestión de diferentes materiales disponibles, etc. Acá por ejemplo hay un ejemplo del bump steer. Lo importante es que el punto de pivot de la dirección que vemos acá coincida con la línea del pivot de las suspensiones, tanto en este extremo como en este extremo. Si mirándolo de frente estas y estas no están alineadas, indefectiblemente cuando la suspensión baje o suba las ruedas se van a girar, generando lo que se llama el bump steer, que es ese como nerviosismo que tiene el auto cuando uno va manejando. Esto es muy importante. Acá me parece que no está muy bien resuelto en este caso, porque me parece que el pivote está como por acá adentro, está bastante fuera de la línea de estas dos, por ejemplo, que se ve acá. Lo que buscamos tratar de minimizar es esto, para que uno tenga un buen feedback de lo que está pasando con las ruedas contra el piso. Esto es más o menos en lo que voy a trabajar. Próximamente van a tener videos, ya tengo gran parte de la carrocería armada. Todavía no pude editar los videos, pero bueno, en pronto tiempo los voy a ir publicando. Gracias, espero que les guste y cualquier cosa me comentan y me avisan cualquier duda o comentario que me quieran hacer, estoy disponible para escuchar, lo pueden escribir acá en YouTube o lo pueden escribir en mis redes. Si les gusta, por favor suscríbanse y nos vemos pronto. Gracias.